hola amigos aquí andoles la bienvenida a este su canal en el cual les queremos mostrar un nuevo vídeo acerca de un problema muy frecuente que pasa en las viviendas el cual es poca presión de agua en las mezcladoras en esta ocasión nos han reportado que hay poca presión en el lado derecho y en el lado izquierdo se mantiene normal los vástagos de esta mezcladora son de un cuarto de vuelta al abrir y al cerrar abrimos lado izquierdo un cuarto de vuelta un cuarto de vuelta al cerrar derecho un cuarto de vuelta como podrán ver es muy notoria la diferencia cerramos un cuarto de vuelta abrimos caliente cerramos y abrimos la fría y en efecto hay poca presión del lado frío para solucionar este problema amigos tenemos que analizar bien la situación en la que estamos por ejemplo aquí ya estamos comprobando que del lado caliente hay muy buena presión entonces por lógica debemos descartar el filtro que está aquí en este filtro en muchos casos aquí es donde se atoran muy frecuentemente impurezas que vienen de la de la red del municipio entonces en este caso está completamente descartado el filtro de aquí porque al abrir si sale buen flujo entonces si seguimos analizando aquí también hay veces en las que se atoran las impurezas que vienen en la red de la tubería del municipio pero en este caso también descartamos esta parte porque así hay flujo buen flujo del lado caliente si está corriendo bien esta parte de la mezcladora entonces donde tenemos que centrar nuestra atención en el vástago derecho ya que aquí es donde presenta una obstrucción que impide que el flujo pase al 100% por esta parte viene el flujo de agua aquí por la manguera aquí el vástago la detiene al abrir lo libera pero al haber una obstrucción aquí ya impide que pase para acá entonces en un momento empezaremos a desarmarlo para ver qué es lo que está pasando primero que nada cerraremos el suministro de agua de la llave para comenzar a trabajar listo amigos ya cerramos el suministro de agua de la llave ya podemos empezar a trabajar como podrán ver no hay agua ya y lo primero que tenemos que hacer es quitar esta tapadera que está aquí esta partecita blanca le voy a hacer un acercamiento para que puedan ver mejor listo lo primero que tenemos que hacer es quitar esta tapita blanca esta la pueden quitar con un cuchillo como este que esté muy puntiagudo entonces lo toman de esta parte y con mucho cuidado para que no vayan a dañar la pieza y listo dependiendo del tipo de llave en este caso en particular así es así es como deberían de quitarlo luego toman un desarmador aquí está un desarmador de cruz porque aquí adentro hay un tornillo le repito que es en este caso en particular puede ser que tu mezcladora sea diferente y y se desarme con otra herramienta por ejemplo con una llave o con un desarmador plano listo como podrán ver a ver si lo alcanzan a ver ahí en la cámara si y aquí está el tornillo el tornillo ok ahora lo que sigue es quitar esta parte lo que yo recomiendo es que primero le intenten quitar con la mano ya que con las pinzas pueden dañarlo y rayarlo y pues el cliente no va a estar muy contento no quedaría muy contento con un resultado así entonces muchas veces no vienen muy apretadas esto lo giran así y ya sale la pieza ahí está miren ahora lo que sigue es quitar el vástago este vástago en particular está metido a presión es cuestión de darle los movimientos con la mano y va a salir y podemos quitar el empaque ah bueno aquí se lo voy a enseñar podemos quitar el empaque para ver que está pasando y aquí como podrán observar se mira como una especie de piedrita que esto si sucede amigos en las tuberías vienen bastantes impurezas hasta piedritas déjenme a ver si alcanza a salir ahí está ahí salió esta es yo creo que si lo alcanzan a ver esta piedrita estaba metida aquí en el vástago amigos aquí así se las pongo para que miren como estaba ahí estaba entonces ya las saqué y listo amigos al parecer eso es lo único que tenía fuera de lo común porque nosotros lo podemos abrir miren ahí abre y ahí cierra abre y ya no podemos notar nada más es lo único que tenía de impurezas entonces volvemos a colocar el empaque y lo volvemos a introducir dentro bueno en la mezcladora y pues ya para armarlo es completamente igual así como lo desarmamos vamos a armarlo otra vez ponemos esta pieza la apretamos esta amigos es bueno en este caso nada más con la pura mano es suficiente les repito si al menos que sea muy necesario meter unas pinzas en este tipo de piezas cromadas pero si no mejor ni las metan porque se pueden este meter en problemas con el cliente o si es si es tu casa si tú estás arreglando en tu casa pues te meterías en problemas con tu esposa directamente listo listo aquí ya apretamos el tornillo y ponemos la tapita listo y ahora abrimos el suministro de agua para revisar que todo este bien y listo amigos ya le abrimos el suministro de agua a la llave ya podemos comprobar que todo este bien y le abrimos al lado derecho y vemos que ya tiene buena presión al igual que el lado caliente abrimos cerramos listo amigos espero que este video les haya servido mucho cualquier duda ya saben que pueden preguntar en los comentarios todos los comentarios están contestando y nos vemos la siguiente semana con un video nuevo aplausos